Los últimos días en Puebla ya suman 176 atenciones principalmente asociadas a la contingencia volcánica. En el periodo del 7 al 11 de abril en Puebla se sumaron 176 personas que fueron atendidas principalmente por problemas asociados a la contingencia volcánica en las 84 unidades médicas que hay en la zona afectada. Tan solo en las últimas 24 horas cuatro personas fueron atendidas por el problema de rinitis derivado de la actividad del volcán Popocatépetl. Esto lo confirmó la Secretaría de Salud. Las autoridades pidieron a la población reducir actividades al aire libre, evitar el consumo de alimentos en la calle y usar gafas, así como cubrirse la boca en caso de salir para evitar la inhalación de la ceniza. En más información se suma un caso más de violencia electoral en la Mixteca poblana. Durante la sesión del Consejo del Instituto Electoral del Estado, Luis Gabriel Becerril, representante del Partido Fuerza por México, condenó todo tipo de violencia que se está viviendo en la actual elección. Denunció que Raúl Merino Vadillo, candidato a presidente municipal en Epatlán, sufrió un atentado, por lo que aseveró que es inaceptable que la violencia se imponga. Es un llamado urgente a autoridades estatales para que se atiendan estos temas. Por último, les comento que Puebla continúa con 64 casos acumulados por dengue, a pesar de que no hay todavía presencia de lluvia. La Secretaría de Salud descartó contagios y defunciones por esta enfermedad. Esta dependencia reiteró el llamado a la población de zonas endémicas a que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias y acudan a la unidad médica más cercana en caso de presentar síntomas como náuseas, fiebre o salpuchido. Se dio a conocer que en el seguimiento del SARS-CoV-2 COVID-19 hay siete casos activos distribuidos en los municipios de Puebla, Tlacotepec de Benito Juárez y Tepeaca. Afortunadamente no hay contagios ni defunciones en las últimas 24 horas y permanecen seis personas hospitalizadas. El monitoreo y control de influenza estacional registró tres contagios y una defunción en las últimas 24 horas. El deceso fue el de una mujer de 89 años de edad.